La Puerta de la Misericordia también es uno de los monumentos históricos profanados por desaprensivos que lanzan basura y la utilizan para aguarecerse. Por eso es quienes viven en la zona demandan de las autoridades mayor protección y limpieza. Un símbolo como este, que para mí ha habido hasta un descuido en estas joyas históricas, que son atractivos turísticos y muy culturales porque eso es de muchos años. Igualmente la calle El Conde está deprimente. Pero otros piden que también se ilumine el área, pues constituye un lugar deprimente para los turistas que la visitan. Mire, usted puede ver, se forman unos basureros también, que fuera bueno que le den como el toque que se merece de verdad, porque en verdad, en verdad, eso forma parte de lo que fue la historia de nuestro país. Yo, en verdad, yo desearía que pusiera muchísimas luces y más limpieza y un área verde aquí, que eso fuera fenomenal. En las proximidades de la Puerta de la Misericordia hay algunos negocios de expendio de bebidas que aprovechan ese espacio. Sí, que estén limpios, acondicionados para la gente y el turista que venga. Vea que Santo Domingo es una ciudad limpia y ordenada. La Puerta de la Misericordia, ubicada en las calles Pablo Incado y Arzobispo Portes, en la ciudad colonial, es uno de los principales monumentos históricos del país. Los independentistas, en 1844, la utilizaron como bastión para lanzar el grito de guerra y dar paso al nacimiento de la República. Juan Francisco Herrera, RNN.